Música Deoxix, Pokémon especie ADN y tipo psíquico. Ocupa el número 386 de la Pokédex nacional, mide unos 70 y pesa alrededor de 60 kilos. Es considerado un Pokémon mítico o singular, aunque esto lo debatiremos más adelante. Deoxix viene de la palabra deoxiribonucleid, lo que en español se traduce como ácido nucleico o ADN. Su cuerpo es rojizo, con zonas verdosas o azules, y sus extremidades son más largas que el cuerpo. Se dice que el núcleo del cerebro se encuentra en el tronco de este Pokémon. Deoxix además puede adquirir hasta cuatro formas diferentes, normal, ataque, defensa y velocidad. El origen de Deoxix proviene del espacio, y es que este Pokémon está considerado un virus espacial que tomó forma y vida propia tras apegarse a un meteorito hace ya muchos años, convirtiéndose así en un Pokémon, o incluso en una nueva especie de Pokémon, ya que se cree que podría haber más de uno en el pasado. Deoxix apareció por primera vez en la tercera generación, segunda etapa, lo que conocemos como Pokémon Esmeralda. Pero dicho Pokémon era imposible de desbloquear en el juego si no era con un evento especial que se llevó a cabo por Nintendo en diferentes partes del mundo. En España, por ejemplo, se celebró en el Movie Playa 2005, donde en diferentes playas de España se celebraba un evento en colaboración con Movistar y el canal de televisión Jetix, en el cual, de forma inalámbrica, llevando tu Game Boy Advan o Advan SP con el adaptador inalámbrico, los jugadores de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja podían conseguir el Ori Ticket, que daba acceso al lugar donde se encontraba Deoxix en el juego, la Isla Origen. Como requisito, debías haber superado ya la Liga Pokémon. En otros países, este objeto también era entregado en Pokémon Esmeralda, pero en España aún no había salido, y como curiosidad, podías conseguir antes a Deoxix en los juegos remasterizados de primera generación que en la tercera generación propia de dicho Pokémon. En las ediciones de primera etapa de tercera generación, como Rubio y Zafiro, para registrar a Deoxix no había otra forma que no fuera por intercambio con una de las anteriores ediciones ya nombradas. Al ser un Pokémon imposible de conseguir fuera de un evento Pokémon, dio lugar a ser denominado un Pokémon singular o mítico. Cuando la tercera edición se remasterizó en Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha, en el año 2014, existió el capítulo Delta, un capítulo en el post-game traspasarse la Liga Pokémon que contaba la historia de Deoxix y Rayquaza, y en el cual Deoxix sí que era capturable, volviendo de nuevo a la discusión de si entonces pasaba a ser un Pokémon mítico o un Pokémon legendario. Además, en este capítulo veremos que no solo existió un Deoxix, sino que como mínimo habría otro más que murió o desapareció tras un suceso relacionado con Rayquaza. De nuevo, otra característica que suelen tener los Pokémon míticos de que solo existe un Pokémon de otra especie, vuelve a romperse aquí. Aún así, Game Freak solo se ha basado en la primera edición, y Deoxix sigue siendo un Pokémon mítico en toda la saga, excepto en Rubio Omega o Zafiro Alpha, que por las condiciones ya nombradas, es considerado un Pokémon legendario. El origen de Deoxix no está del todo claro, ya que hay muchas versiones que nombraremos, pero daremos más credibilidad a la propia que Pokémon cuenta, siendo esta la que más encaja con el dicho Pokémon. Hace millones de años, cuando Arceus creó el mundo Pokémon y todo lo que lo compone, Arceus separó en el universo la antimateria y la trasladó a la parte más aislada del mismo. Esa antimateria fue alcanzada por un virus alienígena que vagaba por el espacio, y tras la exposición a unas extrañas radiaciones, nació el Pokémon del espacio denominado Deoxix. Este Pokémon al principio solo era una materia con vida consagrada en un meteorito. Pero poco a poco fue adquiriendo la forma que hoy conocemos y que, por cierto, puede cambiar, dadas las circunstancias, entre una forma normal, una forma de ataque, una forma de defensa o una forma de velocidad según lo necesite. Con cada forma varían los stats y Arceus tiene ventajas según el oponente al que se enfrente. En las primeras generaciones, Deoxix no puede cambiar de forma dentro del juego, sino que su apariencia depende del juego en el que se encuentre. Por ejemplo, tiene la forma normal en Pokémon Rubí o Pokémon Zafiro, la forma ataque en Pokémon Rojo Fuego, la forma de defensa en Pokémon Verde y la forma de velocidad en Pokémon Esmeralda. En posteriores juegos, la forma se determinará según el meteorito que toquemos o llevemos en el equipo. Si nos vamos a los videojuegos originales ya nombrados, nos contarán que Deoxix es un Pokémon virus espacial que llegó a la Tierra en una dura batalla contra Rayquaza y que en la actualidad habita en la isla Origen, isla donde se llegaba a través de un barco después de obtener el Ori-Ticket en un evento especial de Nintendo. Una vez allí, nos podíamos enfrentar a Deoxix y capturarlo. En las ediciones remasterizadas de Rubí y Zafiro encontraremos a Deoxix en el episodio Delta. Tras derrotar a Dalton tomando la liga Pokémon, pasaremos por una serie de escenas que harán que conozcamos a Tristana. Tristana es la líder de una antigua tribu que tiene como objetivo librar al planeta de una gran catástrofe. Deberemos ayudar a Tristana a encontrar y mega evolucionar a Rayquaza, el cual aparecerá tras despertar las formas primigenias de Groudon y Kyogre. Tras calmar a estos dos Pokémon legendarios, Rayquaza conseguirá mega evolucionar y nos ayudará a parar un meteorito que se dirige directamente hacia la Tierra. Cuando conseguimos romper el meteorito a lomos de Mega Rayquaza, nos damos cuenta de que en su interior se encuentra nada más y nada menos que Deoxix, quien finalmente termina enfrentándose contra Mega Rayquaza en un combate mitad del espacio que no deja indiferente a nadie. Tristana desaparece sin dejar rastro, haciendo de este episodio uno de los más significativos de la saga Pokémon. En este capítulo nos enteraremos que Deoxix llega a la Tierra buscando a un amigo perdido, lo cual ya nos da a entender que mínimamente hay otro Deoxix más en el universo. En la película de El destino de Deoxix, en 2004, nos cuenta una historia de Deoxix adaptada a los protagonistas, donde toma la base real que cuenta el origen más aceptado de Deoxix. Según la leyenda, hace millones de años, la fusión de antimateria y virus alienígena creó a Deoxix, el cual o los cuales se mueven libremente por el universo. Uno de ellos llegó a parar a la Tierra, y aún sin conocer el motivo de su llegada, Rayquaza, el Pokémon legendario, quien es un Pokémon muy protector y territorial, cree que este es una amenaza para los humanos y Pokémon que habitan en la Tierra, así que decide atacarlo nada más cruzar la atmósfera. Deoxix queda muy malherido en el fondo del océano, y de esta forma, dándole a Rayquaza por muerto. Lo que Rayquaza desconoce es que Deoxix posee un poder regenerativo enorme. Tras cuatro años de este suceso, nuestros protagonistas aparecen combatiendo en la Torre Batalla, en Ciudad Larus, donde conocen a Tori, un chico con un miedo horrible a los Pokémon, debido a un trauma sufrido de pequeño. Cuando lo conocen más profundamente, Tori les presenta a un Gaura que lo acompaña siempre y va con él, pero no se sabe qué es realmente. Un personaje de esta película, la investigadora Rebecca, se da cuenta mediante su ordenador que un Gaura similar a la amiga de Tori se está acercando velozmente a la ciudad, y no se trata de otro que el de Oxy, que fue herido tiempo atrás por Rayquaza. Al llegar a la ciudad, Deoxix crea un escudo invisible para evitar que Rayquaza lo persiga de nuevo, pero este termina rompiéndolo y combatiéndolo contra Deoxix. Nuestros amigos, con la ayuda de Pokémon eléctricos como Plusle, Mainung o Pikachu, consiguen revivir el aura amiga de Tori, que no es otro que el amigo de Deoxix. ¡Otro Deoxix! Cuando revive, se une a la batalla contra Rayquaza, y entendemos que el primer Deoxix llegado a la Tierra había seguido su rastro durante muchísimos años para encontrarlo y que solamente quería un amigo. Rayquaza entiende el motivo de la llegada a la Tierra, de este primer Deoxixix, se tranquiliza y decide marcharse, entendiendo que a pesar de su origen, Deoxixix no quiere acabar con la vida en la Tierra. Los dos Deoxixix terminan marchándose al espacio y nuestros protagonistas consiguen devolver la paz a la ciudad de La Rus. Hay otras muchas teorías, como el origen de Deoxixixix en una guerra, o con N o AZ, pero realmente la más creíble es la que yo acabo de contar. De hecho, la película El destino de Deoxixixixixix nos enseña algo muy importante que deberíamos aplicar en nuestra vida y día tras día. Y es que el origen de una persona no es importante, no es lo que forma o determina a esa persona. Puede que no nos guste su origen o incluso que las apariencias engañen. Pero quizás, si nos paramos a conocer a esa persona, descubramos que lo único que quiere es un amigo, es no estar solo y es alejarse de la soledad. Es imposible cambiar el origen de una persona, pero está en nuestra mano cambiar su destino.